Amén, hermanos, en este momento vamos a ponernos de pie y les voy a pedir a los hermanos que quieren si podemos cerrar esas puertas de atrás para que no entre tanto el ruido de afuera. Amén. Entonces vamos a orar y empezar a hacer servicio. Así como están de pie, vamos a levantar las manos, inclinar nuestros rostros y darle gloria al Señor Jesucristo porque Él es bueno. Padre Altísimo, Dios del cielo, de la tierra, confesamos en estos momentos que Tú eres Dios y que Tú eres el dueño de nuestras almas. Y que Tú eres fiel. Tú eres digno de la alabanza, adoración. También eres dueño de la gloria, Señor. Toda la gloria pertenece a Ti. Por eso podemos gritar, aleluya, gloria a Dios, porque sabemos que quién es nuestro Rey, nuestro Dios. Y podemos declarar con una certeza que Tú eres nuestro Salvador, que nos has limpiado, salvado, descartado de las tinieblas, del pecado, de la muerte. Dice, aleluya, gloria a Dios, nuestro Rey, hemos llegado para levantar Tu nombre y declarar que Tú reinas para siempre, Tú reinas para siempre. Si alguien sabe que nuestro Dios reina para siempre, dale un aleluya grito de gloria, de júbilo, de alabanza, porque Él es nuestro Dios. Y así, hermanos, con las manos levantadas, vamos a confesar que Cristo es Dios, Cristo Jesús es Dios, aleluya. Señor Jesucristo, Tú eres Dios, Tú eres Dios, Tú eres Rey, Tú eres Salvador, Tú eres Doctor, aleluya. Él que nos da todo, nos da todo, Señor. Tú eres nuestro todo. Maybe we should sing Miracle Worker to start out with then. Hermanos, el Señor aquí está en este lugar. Y hay algo hermoso cuando un creyente alaba a Dios con fe, con alegría, con gratitud. Podemos ver y conocer la voluntad de Dios y tener confianza que Él nos ama, que Él está con nosotros y que Él va a hacer algo. Vamos a cantar un canto que dice, que habla de los milagros que Dios hace. Amén. Amén. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú, oh, milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú, aquí estás, aquí estás, aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Una vez más, aquí estás, aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré. Te adoraré, aquí estás, aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré. Aquí estás, 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 aquí estás. Mi Dios, así eres tú, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, Señor, así eres tú. Siempre estás, milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios. Alguien tiene que declarar, milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, 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 abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Levanta la mano ahorita y declara, Señor, tú eres el que hace milagros. Yo le sirvo a un Dios de milagros. Hermanos, en esta vida siempre va a haber una batalla entre la carne y el espíritu. Y hay veces que nosotros tomamos un pie fuera de la batalla tratando de oírnos, pero buscando las cosas que no nos da beneficio de nada. Y luego ponemos el radio, ponemos la televisión, vemos lo que está pasando en el internet, en la red. Y luego lo que pasa es que nosotros, nosotros, aleluya, ponemos nuestro enfoque en las cosas del mundo. Y luego viene la batalla y luego vienen, aleluya, los dados del enemigo. Y esas voces nos dicen que nuestro Dios no lo puede y que nosotros vamos a fallar y que nosotros no vamos a llegar a nuestro propósito, a nuestro destino, a nuestra victoria, a nuestra bendición. Pero cuando un creyente, cuando un hijo de Dios levanta las manos, pone la música de alabanza, de adoración, algo pasa, algo ocurre, el Señor nos levanta, el Señor cambia algo, el Señor pone, aleluya, su bendición sobre nosotros, su unción sobre nosotros. Y aleluya, así podemos declarar la grandeza de Dios, la bendición de Dios, la vida, aleluya. Nueva que el Señor nos ha dado. Yo sé que la música del mundo se oye, se oye muy bonita, aleluya. Pero hay poder en la adoración. Hermanos, tenemos que, aleluya, dar, aleluya, a nuestro corazón, abrir el corazón a la voluntad de Dios. Pero primeramente tenemos que adorarle en espíritu y verdad, porque ahí está la voluntad de Dios. Tenemos que decirle, Señor, quebranta mi corazón, quebranta mi alma, porque yo tengo sed de Ti. Aleluya, 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 aleluya. levanta las manos de la gloria al Señor levanta las manos de la gloria al Señor hay algunos de ustedes a ustedes afrentan un ejército de mentiras y ahora tú necesitas creer en el Señor Jesucristo en los milagros del cielo que Él nos trae pero la respuesta está en la adoración the answer is always in worship the bridge to victory has always been paid by worship aquí está la victoria aquí está la victoria oh vivo vivo para adorar vivo para adorarte solo a ti Señor vivo para adorar vivo para adorarte solo a ti Señor I want you to spend a little more time in this vivo para adorar vivo para adorar vivo para adorar solo a ti Señor yo vivo para adorar vivo para adorar vivo para adorar vivo para adorar yo vivo para adorar yo vivo para adorar vivo para adorar vivo para adorar solo a ti Señor oh 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 To worship you, to worship you To worship you I live To worship you I live, I live To worship you To worship you I live To worship you I live I live to worship you One last time, to worship you To worship you, I live To worship you, I live, I live To worship you To worship you, I live To worship you, I live, I live To worship you I want to see if we can do something Can everyone for one minute Can everyone lift their hands for one moment Lift up your hands, everyone lift up your hands for a moment And begin to just confess the name of Jesus Vamos a confess the name of Jesus So this place for one minute Hallelujah, Jesus, Jesus, Jesus You are here, you are here All the hands are levanted Hallelujah Hallelujah puedo crecer el amor digno eres digno eres digno eres digno eres digno aleluya eres digno eres digno eres digno gloria sea al nombre de Dios gloria sea al nombre de Dios gloria sea al nombre de Dios el Señor Jesucristo Hay algunos hermanos que van a recibir una victoria Hay algunos hermanos que van a recibir una bendición Y vamos a darle gracias al Señor por esa victoria que Él nos da Amén, un aplauso Vamos a cantar un canto hermanos de victoria Y después vamos a recibir nuestro hermano ministro Hilario Ortiz Amén Grande y fuerte es nuestro Dios 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 Decide estar coronado con poder Digno de toda la adoración 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 Grande, fuerte es nuestro Dios Grande, fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Vestido en majestad Coronado con poder Digno de toda la adoración Vestido en majestad Coronado con poder Toda gloria a obra sea para ti Todos juntos Grande y fuerte es nuestro Dios 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 Cuantos saben, cuantos creen que nuestro Dios es grande y fuerte Cuantos saben que la victoria aquí está Porque el nombre de Dios es la victoria Aleluya I guess we gotta do one last one Victory is mine Victory is mine Victory today is mine Victory is mine Victory is mine Victory today is mine I was I was glad when they said unto me I was glad when they said unto me Come let us go into the house of the Lord I was glad when they said unto me I was glad when they said unto me Come let us go to the house of the Lord Oh I was glad when they said unto me Oh I was glad when they said unto me Come let us go to the house of the Lord There's gonna be singing There's gonna be shouting There's gonna be singing in the house of the Lord I wanna be there I want to be there I wanna be there There's gonna be there I wanna be there In the house of the Lord We'll just do one more time in Spanish Alabare 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 a mi Señor Alabare 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 a mi Señor Juan dio el número de los redimidos y todos alababan al Señor Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama, y su nombre es Jesús Que me ama, que me ama, que me ama, que me ama Si contiene tu amor, que me ama, que me ama Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús, su nombre es Jesús Aleluya ¿Cuántos tienen un amigo? Si tenemos un amigo, un Dios, un Padre eterno Que nos ama con su tierno amor Señor Jesucristo tú eres bueno y amoroso y poderoso Gracias Señor por este tiempo de alabanza La adoración, que no se acabe el gozo Señor Que este gozo Señor nos cargue, nos lleve dentro de la semana Aleluya, hasta la próxima montaña Señor Aunque va a haber valle Señor Vamos a llegar a otra victoria por la sangre del Señor Jesucristo Por la autoridad del Espíritu Santo ¿Cuántos victoriosos hay en ese lugar? ¿Cuántos hijos de Dios hay en ese lugar? ¿Cuántos han recibido la salvación? Y podemos levantar un aplauso por esa salvación que nos da El Señor Jesucristo con nosotros Nuestro hermano ministro Hilario Ortiz Amén Gloria a Dios, paz de Cristo hermanos, aleluya Dele un fuerte aplauso al Señor, amén Gloria a Dios hermanos, es verdad, amén Que Dios habita en medio de la alabanza Amén hermanos, un día deberíamos darle una hora de alabanza al Señor, amén Para darle hermanos para que nos gocemos en Dios, amén Hermanos y leyendo la palabra de Dios hermanos Estaba meditando y siempre hermanos le doy gracias a Dios Por que hayan ustedes, por sus ofrendas y sus diezmos Lo he dicho muchas veces hermanos que ustedes son Algo muy especial en las manos de Dios Algo muy especial en las manos de Dios Por que hermanos, porque ustedes nunca cierran su mano para la obra de Dios Verdad, y eso es lo más importante hermanos Y mirando la palabra de Dios un texto muy conocido hermanos En el libro de Malaquías, hermanos un texto que ya nos conocemos Cada uno de nosotros, donde habla de traer los diezmos Al alfolí y habrá alimento en mi casa Verdad déjeme decirle que una de las cosas hermanos afuera En el mundo hay hambre espiritual Hay hambre espiritual porque las personas no han encontrado Donde saciarse hermanos, ese amor, esas caricias Ese perdón hermanos y por eso es que usted da su sombra Sus diezmos, sus ofrendas para que estas puertas hermanos Permanezcan abiertas y aquí es donde el ser humano La persona es cambiada, es transformada Por el poder y la misericordia de Dios Aleluya, por qué, porque hay hombres y mujeres Que no cierran su mano para dar a la obra de Dios Amén y por eso dice aquí hermanos probarme en esto A Dios le gusta que el ser humano, que la persona Que lo apruebe a Señor y lo dice y probarme en este Y a ver si no abriré las ventanas de los cielos Y derramaré bendición hasta que sobreabunde O sea Dios tiene abundancia para aquel que no cierra su mano Aunque ahorita estamos pasando por situaciones difíciles Déjeme decirle que la iglesia sigue igual Alabando y glorificando a Dios Aleluya, dándole a la obra de Dios Por qué, porque dependemos de Dios Por eso dice el canto yo tengo un amigo que me ama Amén y yo le hago una pregunta Usted es amigo de Dios también Hermanos y mi deseo hermanos siempre le digo a Dios Que gracias por todos los que diezman y ofrendan Hermanos para la obra de Dios Para que esta iglesia siga adelante Por eso dice habrá alimento en mi casa Como le dije a un principio aquí es donde la gente Sacia espiritualmente su espíritu Amén y así como estamos vamos a hacer una oración Dándole gracias a Dios por estos diezmos y estas ofrendas Amén amantísimo Dios todopoderoso Te alabamos, te bendecimos, te honramos por lo bueno que eres Señor En esta hora traemos estos diezmos y estas ofrendas Señor No es un pago, nunca te vamos a pagar lo que tú nos has dado Señor Esto que lo damos Señor lo damos porque hay agradecimiento en nuestro corazón Porque todo lo que tenemos es tuyo Señor Bendice a mis hermanos, bendice a esas ofrendas Multiplícalos Señor para que tu obra Siga adelante en el nombre poderoso de Cristo Jesús Señor Amén, amén, denle un fuerte aplauso al Señor Con nosotros nuestro pastor Bueno, paz de Cristo Voltece con su, ahí con su amigo, su hermano y nomás Salúdenle con la mano así de lejos Amén Estamos muy felices porque ahora nos acompañan a estas visitas Ignacio González, Chanel Ortiz, Verónica Guevara, María Hernández, Elvia Herrera, Francisco Arevalo, Luis Relas, Jailene y Elizabeth Palacios Amén, denle un aplauso por estas personas Que nos honra con su presencia Son bienvenidos, bienvenidas a la casa de Dios Ayer pasó mejor vida el pastor Román Un joven No tenía más de, yo creo que no tenía más de 55 años Este joven lo conocimos, bueno yo lo conocí de que era el niño Cuando yo fui obispo lo instalé en Costa Mesa Verdad, y el hermano murió ayer pero está en la mano de Dios Pero vamos a orar por su esposa Sus niños, verdad, su familia Y a que Dios, verdad, los fortalezca y los ayude Y que el bálsamo del Espíritu Santo los conforte Señor Padre Celestial, a esta hora te pedimos Señor Padre Santo por la familia Román Señor por Cristina, Señor Román Por sus hijos Únicamente tú tienes el poder Para sanar Para bendecir, para ayudar Para confortar, consolar En el nombre de Cristo Jesús Te pedimos que bendigas a esta familia A su esposa Y gracias Señor por la vida de este joven En el nombre de Cristo Jesús Amén Pueden sentarse En este, en esta tarde Vamos a Le voy a traer un mensaje que salió del corazón de Dios El mensaje de hoy Tiene que ver con la historia De un joven De un joven Hermanos que Se aleja de la casa paterna Pero al fin La misericordia y el amor de Dios Los salva Amén Y este mensaje es para ustedes Las visitas Es para ustedes Los que todavía no han Dado su vida al Señor Este mensaje viene Del corazón De Dios This Morning The word of God Comes from the very heart Of the living God For each and every one of you That are here That are visiting With us today And it's a story About a young man Who leaves his father's house But in the end He finds mercy En la historia O más bien Es una parábola De el hijo pródigo O de el hijo Perdido La palabra Pródigo Significa Alguien que gasta Sin prudencia Un gastador Extravagante Alguien que está fuera Del sentido Común El Señor Jesucristo En su gran sabiduría Él fue un gran enseñador Un excelente maestro Entonces Él utilizaba parábolas Para poder transmitir Una verdad espiritual Entonces la parábola Era una historia terrenal Con un significado Espiritual O celestial Amen Jesus We know He's a living God He is an amazing Through the word of God An amazing teacher And he would use These short stories Or parables That were really About things In the common place In common life But he would teach Spiritual Significance For our life En esta parábola El padre Representa A Dios Y el pródigo Representa Al pecador In this parable The father In this story Represents Almighty God And the prodigal son Represents The sinner Dice la parábola Que había un hombre Que tenía dos hijos El hijo mayor Era obediente Serio Maduro Pero el menor Era frívolo Impaciente Inquieto Vago Y libertino Este joven Estaba deseoso De recibir la herencia Para derrocharla En cuanto cayera En sus manos Entonces Este pródigo Le dice a su padre Padre Dame La parte De los bienes Que me Que me corresponde Y miramos Que no Le pide Con cortesía A su padre Sino Que le Exige Los bienes De su papá The parable Teaches Us About A father Who Had Two Sons The Older Son Was Obedient He Was Mature Serious Responsible But The Younger Son He Was Impatient He Was Lazy Empty Headed Out Of Control And This Younger Man The Younger Son Was Anxious To Receive His Inheritance With The Purpose Of Spending It As Soon As Possible So He Tells His Dad Father Give Me My Share Of The Estate But He Doesn't Ask In A Courteous Way Instead He Is Very Demanding Hermano Lo Que Miramos Aquí Que Es Muy Típico Verdad En Estos Días Es Que Este Joven Estaba Harto De Obedecer A Su Padre Y Deseaba Escapar La Vigilancia De Su Padre Pero Que Es Lo Que Estaba Insinuando Con Esas Acciones Que No Apreciaba La Tutela Y Autoridad De Su Padre Y Buscaba Una Libertad Falsa Muchos Jóvenes Buscan La Libertad Verdad Pero Es Una Libertad Falsa Porque Quieren Oír De La Vigilancia De Los Padres La Cual Nadie Le Podía Decidir Decir Cómo Vivir Su Vida Su Silicitud Estaba En Contra De La Ley Judía Pues Los Vienes Se Reparten Hasta Después De La Muerte De Los Padres Pero El Padre No Queriendo Discutir O Pelear Accede A La Petición De Su Hijo Dándole Los Vienes What 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 the Prodigal Son Was Doing We See In Many Young People Today Is That He Was Sick And Tired Of Being Under His Father's Authority He Was Sick And Tired Of Obeying And He No Longer Wanted To Be Under His Father's Supervision But What Was He Implying By His Actions He Did Not Appreciate His Dad His Dad's Authority And He Was Looking For A Sense Of False Independence Why Is It False Because It's Looking For Liberty Outside Of Authority Where Nobody Could Tell Him How He Was To Live No Muchos Días Después Juntándolo Todo El Hijo Menor Se Fue Lejos A Una Provincia Apartada El Hijo Menor Al Recibir La Herencia De Su Padre El Dinero A Los Cuantos Días De Manos Se Va Lejos De Su Casa Y Si Va A Vivir A Un Lugar Apartado Para Disfrutar Según Él Una Vida A Su Antojo Y De Mucho Placer La Razón Por La Cuál Se Aparta De Su Padre Es Para Que Su Padre No Le Llamara La Tensión De Su Mala Manera De Vivir Not Long After This The Younger Son Got Together All That He Had And The Bible Says That He Set Off To A Distant Country And He Moves Away So That He Can Live According To His Fancy The Reason Why He Left His Father Is Because He Did Not Want To Be Accountable To Anyone Al Estar Lejos A Manos De Su Casa Dice La Biblia Que El Hijo Pródigo Desperdicia Y Malgasta Toda Su Herencia En Las Cantinas El Prostíbulo En Las Parrandas Y En El De De Los Placeres Temporales Del Pecado The Word Of God Says That The Prodigal Son He Squanders All Of His Wealth That He Receives From His Father In Wild Living All Of His Money Is Spent Perhaps At Places Like Bars And Parties In The Light Of Places Where Every Type Of Sin Is Committed La Biblia Nos Habla Del Rey Salomón El Rey Salomón Hermanos Tuvo Muchísimo Dinero Muchísimo Mucho Oro Mucha Plata Entonces Todo lo Que Él Podía Mirar Con Sus Ojos Todo Él Lo Posesionó Todo Tipo Clase De Pecado Tuvo Mil Esposas Salomón Imaginen Usted Eso Mil Esposas Pero Dice La Biblia Verdad Dice Salomón No negué A mis Ojos Ninguna Cosa Que Desearan Ni Aparté Mi Corazón De Placer Alguno Porque Mi Corazón Gozó De Todo Mi Trabajo Y Esta Fue Mi Parte De Toda Mi Faena Mire Yo Luego Todas Las Hbras Que Habían He Mis Manos Y El Todo Era Vanidad Y Aflicción De Espíritu Y Sin Provecho De Abajo Del Sol En Otras Palabras Todo Lo Que Él Hizo Todo El Pecado Que Sundió No Le Trajo Bendición Le Trajo Maldición A Su Vida Amen The Word of God Speaks To Us King Solomon Who In Current Days Would Have Been A Multi Trillionaire And How He Had Gold And Silver End And He Denied Nothing That His Eyes Would Want Every Pleasure He Did Not Deny Himself He Had In Fact A Thousand Wives The Word Of God Says And So The Word Of God Says I Denied Solomon Speaking Here It Says I Denied Myself Nothing My Eyes Desired I Refused My Heart No Pleasure My Heart Took Delight In All My Work And This Was The Reward For All My Labor Yet When I Examined All That My Hands Had Done And What I Had Toil To Achieve Everything Was Meaningless A Chasing After The Wind Nothing Was Gained Under The Sun And So What This Verse Is Telling Us Is That Even Though Solomon Had Found Every Pleasure And Every Sin He Was Found To Be Empty Completely El Pródigo Manos Todo Lo Malgasta Y Se Queda Sin Un Centavo Y Luego Viene Una Gran Hambre En Aquella Provincia Miramos Al Hijo Menor En La Ruina Y Me Imagino Que Estaba Viviendo Como Un Vagabundo Sin Tener Que Comer Y Sin Tener Donde Dormir Entonces Se le Arrima A Un Hacendado A Quien Le Pide Que Le Proporcione Empleo El Hacendado Lo Manda Apacentar O A Cuidar No Ovejas Lo Manda A Cuidar Cerdos Para Un Judío Esta Clase De Trabajo Era De Lo Más Vil Lo Más Bajo Lo Más Degradante Pues Los Cerdos Eran Considerados Impuros Y Por Por Su Naturaleza Son Sucios Y Cochinos Aquí Vemos Ahora Al Hijo Pródigo Hermanos Que Había Sido Un Caballero Su Lugar Que Tenía La Casa De Su Padre Era De Un Caballero Era De Un Hombre Honrado Un Hombre Hermanos De Respeto Pero Ahora Por El Pecado Lo Encontramos En La Suciedad En El Estiércol Y En La Pestilencia The Bible tells us that the prodigal son he spent every penny that he had and that there was a severe famine in the whole country we see that this young man is in ruins and can imagine that he was likely homeless he had nothing to eat he had no place that he could sleep And so he looks for a job but the only place that he could find work is in a pig's pen which was completely detestable for a Jewish young man but this is in contrast to how he was at home at home he was a gentleman but now we see him working because of why because of sin We see him in the middle of filth and perhaps excrement and stench Hablando espiritualmente Así se encuentra el hombre que vive sin Dios y sin esperanza Porque lo que hace el pecado el pecado humilla Avergüenza Descredita Y quita toda clase de dignidad Y también causa dolor Y aflicción Y creo que a Dios El corazón de Dios también se duele De mirar a la gente Entregada en el pecado Y cuando miramos hermanos a la gente que está Hermanos entregada al pecado ¿Cuál es su comportamiento? ¿Cuál es el resultado de todo esto? En su persona, en su familia En su trabajo, en su hogar Matrimonios destrozados Hijos traumados Hijos, hermanos Viviendo en violencia Vidas y familias desechas Por eso Job En 15, 20 Dice Todos los días el impío es atormentado De dolor El Salmo 107, 17 Dice Fueron afligidos los insensatos A causa del camino de su rebelión Y a causa de sus maldades We see this young man In a state of stench And filth And homelessness Spiritually speaking This is a condition Of that man Who lives Without God In his life Because what sin does It brings humiliation To that person It brings shame And disgrace It causes heartache And pain And affliction And we just need to think About all of the people That perhaps we have Encountered in our life That are slaves To alcohol And drugs And because They are living A sinful life But we ask Ourselves today What are the consequences Of living outside of God And living to sin What happens It destroys homes It destroys families It destroys matrimonies It traumatizes kids And lives are destroyed That's why Job 15, 20 Says All his days The wicked man Suffers torment And Psalms 107, 17 Says Some became fools Through their rebellious ways And suffered affliction Because of their iniquities No sabemos Cuanto tiempo Pasó En la vida Del pródigo Pero Cuando él Hace una reflexión De su vida Hace una examinación Hermanos De repente Él se arrepiente Y él vuelve En sí Porque cuando las personas Andan en pecado Hermanos Andan como locas No tienen control No tienen No tienen prudencia No tienen sabiduría Y así estaba Este joven Pero A través de las oraciones De su padre Al Señor Sea la gloria Hermano Hermano No dejen De orar Por sus hijos A través De las oraciones De su padre Este joven Vuelve En sí Y él dice Cuántos jornaleros En la casa De mi padre Tiene abundancia De pan Y yo aquí Perezco De hambre Me levantaré Y iré a mi padre Y le diré Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Ya no soy digno De ser llamado A tu hijo Hazme Como uno De tus jornaleros Amen Praise God We don't know How much time Passed But we know That that situation Just got worse And worse And in the story When you look at it You can conceive That likely There was someone Praying for him Likely his father Hallelujah Was praying for him And so the word Of the Lord For us today Don't stop Praying Don't stop Calling Out to the living God Our God Is more Than powerful Hallelujah Than to do What is impossible For us It's more Than possible For the living God And his name Is Jesus Hallelujah And so Hallelujah This young man The Bible says That he began To examine His situation And he comes To his senses He actually says He came to himself And he begins To contemplate To himself How many Of my father's Employees Have food To spare And here I am starving To death And then he says I will set out I will go back To my father's house And I will say To him Father I have sinned Against heaven I have sinned Against you I am no longer Worthy To be called Your son I'm not worthy Make me like One of your servants Se termina Y decide Regresar A casa Y Se decide Verdad Decirle A su padre Verdad Que él Había Pecado Contra él Y contra el cielo Verdad Y Una de las cosas Que miramos Hermanos Es que Como dije Hace ratito La oración Si Hermanos Si Trabaja La oración Hermanos Dice la Biblia Que Dios Contesta O Dios Oye las oraciones De sus hijos Verdad Y por eso Hermanos En esta iglesia Tenemos que seguir Orando Por nuestros hijos Tenemos que seguir Orando por nuestros Familiares Porque Dios Si oye La oración Hermanos Entonces Miramos aquí Verdad De que Tal vez Su padre Hermanos No sabemos Cuanto tiempo Pasó Había un vacío Muy grande En el corazón De este padre Él pensaba Que le habría Pasado a mi hijo Tal vez Ya murió Tal vez Lo mataron Tal vez Están enfermos En algún hospital Tal vez Están sufriendo Alguna enfermedad Y está abandonado Sin que Nadie Lo Atienda Amén What happened To My son Maybe He is Very Sick Or Has been Left Abandoned Somewhere He has No No To Take Care Of Him El padre Todo Todo el día Se asomaba Carreca Hermanos Su padre No lo Conoce Porque este Hombre Viene Sucio Despeinado Andrajoso Descalzo Y como que Viene Cojeando Pero conforme Este hombre Se viene Acercando El padre Empieza a conocer A este individuo Y se da cuenta Que si es Su hijo El padre No espera Que su hijo Se acerque A él Sino que Movido Misericordia Corre Y se echa Sobre su cuello Y lo besa El hijo Pródigo Dice Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Ya no soy Digno De ser Llamado Tu hijo Pero el padre Dijo a sus siervos Sacar el mejor Vestido Y vestirle Y poner anillo En su mano Y el calzado En sus pies Traer el becerro Gordo Y matarlo Y comamos Y hagamos Fiesta Porque este Mi hijo Muerto era Ya revivido Se había perdido Y es hallado Y comenzaron A regocijarse We see likely He sees a man Walking toward Him But the father Does think Perhaps doesn't Think it's his son Because this man Is dirty And unkempt And without Shoes But as a man And he begins To kiss And the son Calls out And he says Dad Father I've sinned Against heaven I've sinned Against you I am no longer To be called Your son But the father Said to his Servants Of Jesus Una de las cosas Que llama Mucho Atención Es que En la cultura Judía Como en muchas Otras culturas Los padres Son muy Formales Amén No son Cariñosos No son Amorosos No No demuestran El cariño Porque son Machos O son Hombres Pero que miramos Aquí hermanos Con el padre De este hijo Pródigo ¿Verdad? El padre Él estaba Él estaba Dolido Amén Porque su hijo Lo había Lo había Despreciado Su hijo Lo había Abandonado Su hijo ¿Verdad? Le había Faltado El respeto ¿Verdad? Y el padre Sabía ¿Verdad? Todo eso Pero el padre En vez de castigarlo En vez de castigarlo O en vez de Tal vez De darle Látigos Dice la biblia Que él es Movido A misericordia Él es Movido A misericordia Aleluya Aleluya Y hace a un lado La formalidad Y corre Y besa A su hijo En el cuello Y lo agarra Y lo abraza Ahí miramos El grande amor Que este padre Le tenía A su hijo Aleluya Su hijo No merecía Su hijo No merecía Hermanos La misericordia El amor Pero miramos El amor El padre Amen Pastor mentioned That one of the things About perhaps Orthodox Jewish Household Is a father His character His persona Is that Of one Being very serious Probably not Very emotional And probably Not very Affectionate Amen Affectionate With his Kids And so What we see Here in Contrast Is that Is that This son When he Comes to his Father Number one He had Disrespected His dad He had Abandoned His dad He had Rejected His authority He had Rejected His love He didn't Want anything To do With his Father And he Deserved Banishment Amen He deserved Not being Accepted He deserved To be judged He deserved Not to be Allowed Anywhere Close To his Father's Household But the Contrast Here Is that This This father He didn't Hold back He didn't Care who Was watching Him He didn't Care about Cultural norms He didn't Care about What his Son Deserved All that He cared About Was his Son And his Heart was Full of Love and Mercy And compassion And that Is the Love of Our Lord Jesus Christ And that He holds Nothing Back But when We run To him He's Ready To receive Us Nosotros No merecíamos El amor De Dios Todos Nosotros Somos Pecadores Todos Nosotros Somos Pecadores Todos Le hemos Defundido A Dios De una O otra Manera Nosotros No merecíamos Hermanos Aleluya Pero Pero Dios No miró Nuestro Pecado Sino que Dios Fue Movido A Misericordia Por Nosotros Al Señor Sea La Honra Y La Gloria A pesar De que Nosotros Fuéramos Rebeldes Contumaces Soberbios Y todo Nuestro Vivir Era de Únicamente Hacer El mal Se ha Preguntado Tú Alguna Vez Cuál La Razón Que Dios Actúa De esa Manera Porque Dios No actúa Como Nosotros Nuestra Nuestra Naturaleza Es de Vengarnos Alguien Nos hace Mal Que Hacemos Me La Vas A Pagar Amén Esa Nuestra Naturaleza Pero Dios No es Así Como Nosotros Al Señor Nuestro Dios No es Un Dios De Vengativo Sino Que Nuestro Dios Es Un Dios De Misericordia When we look at the story we see the story of humanity we see the story of each and every one of us it comes very close to home because each and every one of us we do wrong we we make we sin against the living God we have been disobedient against the living God the Bible says there's no one A man that whole world is a prisoner to sin we did not deserve judgment we only deserve judgment because of what we have done with our life and if it was up for a man we would be goners because as human beings when somebody does something wrong for to us the natural response as a human being is to say you know what I'm going to get back at you I'm going to be vengeful I'm going to take revenge an eye for an eye or tooth for tooth that is the human nature but I thank God today that we don't serve a God hallelujah that has a heart of man but we have a God that we serve as a heart of mercy and compassion oh hallelujah hallelujah and he gave his life for us so that we could come to him amen nosotros no entendemos en la forma que Dios actúa porque nosotros somos hombres pecadores y el profeta Miqueas él tenía la misma pregunta y dice Miqueas que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad no retuvo para siempre su enojo ah dice Miqueas dice Miqueas pero ya sé por qué Dios actúa así porque Dios se deleita de mostrar su misericordia hace Dios a la gloria Miqueas está diciendo ahora entiendo es que Dios perdona la maldad porque esa es su esencia la Biblia dice que Dios es amor y grande es su misericordia su misericordia es infinita un aplauso a la gloria de Dios por su misericordia the question is why is it how is it that God acts in this manner and the prophet Micah asked the very same question referring to God's mercy and he says here in Micah 7 18 the word of God says who is a God like you hardening iniquity and passing over the transgression of the remnant of his heritage you see what Micah was saying and hallelujah and now we understand that the reason why God forgives sin it's because it gives him delight it's because it gives him pleasure hallelujah to demonstrate his love toward us it gives God hallelujah hallelujah a heart of rejoicing when he's able to demonstrate mercy Dios no esperó a que nosotros lo pasemos a él él nos esperó porque Romanos 5 8 dice más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Cristo murió por nosotros God the Lord the Lord didn't wait for us to run to him in the first place he didn't wait for us to stop becoming sinners because the Bible says in Romans 5 8 it says but God demonstrates his own love for us in this that while we were still while we were still sinners Jesus Christ died for us ahora quiero referirme a todas las visitas que están con nosotros quiero decirles esto así como el padre del hijo pródigo salía al frente de su casa y miraba a ver si su hija si hijo venía él salía para afuera a mirar el camino esperando a su hijo así como este padre amoroso lo hacía así Dios está mirando el camino esperando de que usted venga al altar y que usted reciba el perdón de sus pecados yo voy a invitar a todos ustedes las visitas que todavía no ha entregado su corazón a Dios que pasen este altar y le digan Señor aquí estoy yo quiero recibir tu amor tu misericordia tu bondad y tu paciencia pongámonos en pie pasen todas las personas que todavía no se entregan al Señor pasen pasen a este lugar pasen aquí al altar si usted quiere si usted quiere si usted quiere recibir la bendición del amor y la vida eterna pase este altar si están al segundo piso venga para abajo que sea en inglés se guante de way we see this father looking out for his son que es Jesús amen amen that is Jesus looking at you and waiting for you to come to the place of salvation and today God is calling you to come to him Jesus is looking like that father with a heart of love and mercy and compassion and he's looking for you to make a decision to turn your heart over to him and so we want to invite you our friends that are here up to this altar we are going to pray for you amen we are going to pray for you estamos invitando a todas las personas que quieran recibir el amor de Dios pase este altar para orar por usted